¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Me encuentro en esta ocasión con una banda hard rock, ¿sí? de acá de Argentina, llamada Blas Mora. Estoy justamente con el señor Blas. ¿Cómo está Blas? Buenas tardes, ya estamos en las tardes. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda eso? Acá muy agradecido de darnos la oportunidad para promocionarnos y pasar nuestra música acá con ustedes, así que muy contento. Muchas gracias Blas. Blas se formó en 2014 con una propuesta cruda y bastante potente. ¿Cómo ha sido la evolución de sonido desde entonces? ¿Y qué de novedades podemos esperar en los nuevos temas y el video promocional que salió hace cinco días que tienen ahora? Bueno, nosotros arrancamos. Blas Mora es una banda de amigos. Por ejemplo, el bajista Charlie Yardina, yo lo conozco ya hace como un veintipico de años. Al baterista Oscar Manasero, que es de la provincia de Santa Fe, de un pueblo que se llama Chanear Ladeado. También lo conozco hace como ya quince años, sí, o más. Y bueno, la banda arrancamos haciendo temas de rock y covers de las bandas que nos gustan, ¿no? Como ACDC, Riff, ThinDC, todas bandas Creedence de rock clásico. Después tuvimos uno de nuestros trabajos que hicimos, tenemos varios CPS en Spotify. Uno fue producido por Ricardo Tapia, que se llama Trabajo Sucio. Ahí sí nos volcamos un poco, eso fue durante la pandemia, a un sonido más rock clásico con algunos componentes del blues. Terminada esa etapa, lentamente nos fuimos volcando nuestras raíces, que son más tirando al hard rock, a un sonido más parecido al de Riff, que más que al rock and roll o blues clásico. Entonces, en estos cinco temas nuevos que sacamos ahora, que es del EP Fuerza de Atracción, se van a encontrar con guitarras distorsionadas y un rock bien para el frente. Me mató una parte de la última canción que dice, alerta de spoiler para los que no han escuchado todavía, que se los recomiendo, dice que, exactamente no me acuerdo, pero dice que el doctor me recomendó no escuchar reggaeton o algo. ¿Cómo es esa lírica de, o sea, con los integrantes, cómo es la química entre usted con el tema de la lírica? Me gustó esa parte a mí, al menos, particularmente. Sí, bueno, las letras, generalmente nosotros funcionamos así, yo hago las canciones, después las llevo a la sala y ahí terminan de tener su forma original o se cambian algunas partes o directamente no se usa la canción. Y con las letras es más o menos lo mismo. A mí me gusta mucho cantarle al rock and roll. Tenemos un par de temas así dedicados al rock and roll, por ejemplo, el rock and roll no morirá, este que se llama rock and roll, hay otro que se llama Brindemos por el rock and roll y hay otro, uno que me gusta mucho, que se llama En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, rock and roll. Entonces, este tema rock and roll, sí, cuenta, como te digo, es una canción al rock and roll, es una historia de que voy al médico y tengo más bajos mis niveles de rock and roll. Entonces, el doctor me prohíbe escuchar rap ni reggaeton porque puede afectar a la población y en su seta me prescribe un poco de acción y que al blues lo hagamos rock and roll. Ahí va, ahí va. Mencionaste las influencias como Riff, Easy Easy, Dictor Easy. ¿Qué podés contarme como anécdota o momento especial de esas influencias que vos hayas vivido en la música o en un show en vivo? ¿Tenés alguna anécdota fresca, reciente que tenga relación con las raíces de la banda? Mira, te puedo contar una anécdota que no tiene que ver con estos, esas bandas reales. Bueno, hemos abierto shows de Michel Pironel, el baterista de Riff, de Viticus. Hace poco tocamos en Quilmes, hace poco, hace un año más o menos, abrimos un show de Vitico en el Club Tucumán de Quilmes. O sea, tuvimos la suerte de, también abrimos show de Huff, que es un ex-Riff también, tuvimos la suerte de contactarnos con eso. Pero, hablando de las grandes influencias, te puedo contar una anécdota de hace muchos años atrás, si querés. Yo tuve una etapa que jugué al fútbol en Estados Unidos. Entonces estábamos en un partido en Florida y tocaba Skid Row, una banda, y Pantera abría el show. Entonces vamos, ¿no? Digo, esto no podemos perder eso. Nosotros somos bastantes jovencitos. Y, bueno, fuimos ahí con nosotros el equipo, no sé si a ellos realmente les gustaba eso, no había entradas. Y, bueno, mientras estamos viendo cómo hacer para ingresar sin la entrada, en el, ahí, caminando, ve un tipo, un rubio alto que viene con dos minas, ¿viste? Así abrazado, eran dos rubias también. Y va subiendo una escalera y era el baterista de Iron Maiden. Y ahí lo, bueno, lo pude saludar, vino, muy amable el tipo, se acercó, pasó caminando ahí a cinco metros, ¿viste? Y, bueno, después cuando la gente se empezó a dar cuenta que era él, se empezó a armar medio quilombo, se cansó y se fue. Pero tuvimos una buena charla, nos sacamos unas fotos y después nos colamos en el show ese. Sí, un pelote tremendo. Poniendo un poco de argentinidad ahí, ¿no? Cuando terminó Pantera hicimos un quilombo, empujamos la puerta, éramos 14 en tramos de golf, ya no sé, yo traté de zafar, zafé. Y con un amigo nos vimos todo el show este de Skid Row y tocó, Nico McBride, el baterista de Iron Maiden, tocó una canción con ellos. Mirá, hizo ahí una colaboración, por eso estaba ahí. Exactamente. Claro, claro. ¿Qué año fue esto, más o menos? Más o menos. Me va a caer un, la edad, año 90, más o menos. ¿Año 90? ¿Noventa y uno? Por ahí. Cuando estaban con más pilas, por decirlo así. Era más como, podía correr y agarrar. No, me refiero a ellos, a ellos, que estaban con más pilas en esa época de los escenarios, eran más frecuentes, no eran tan frecuentes como ahora, ahora son leyendas, ¿no? Me mencionaste a Ricardo Tapia, de la Mississippi. En 2020 fue cruzar para la banda porque grabaron el CD Trabajo Sucio. ¿Cómo fue trabajar con Ricardo y el impacto que tuvo en el proceso creativo y cómo resultó ese álbum según tu perspectiva acá? Fue la verdad que una experiencia muy enriquecedora, estuvo muy bueno, fue un pedido que nos volcamos un poquito, Ricardo nos llevó a sus aguas, él es un bluesman, ¿no? Nos llevó, tratamos no de hacer blues, pero sí de hacer un rock and roll más clásico y salieron buenas canciones. La verdad que salieron buenas canciones, buenas letras y fue una experiencia muy linda. La verdad que pasamos la pandemia muy bien así. ¿Me decís dónde podemos encontrar todo material en redes de la banda? ¿Así comentamos a la gente? Sí, sí, claro. Mirá, en Instagram somos Blas Mora Rock, en YouTube estamos como Blas Mora, en Facebook estamos como Blas Mora, y en Spotify y todas las otras plataformas de música digital aparecíamos como Blas Mora también. Perfecto. Ahora te hago la última pregunta y no te robo mucho más tiempo, que es una pregunta clásica acá en Territorio Rock. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de Blas Mora según tu perspectiva? ¿Lo bueno? Siempre se quedan ahí, pausa, es difícil la pregunta. No, 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 no. Lo bueno es que somos una banda relativamente nueva, que digamos tenemos ya unos años tocando, pero nunca llegamos a las pantallas principales y a esos lugares, ¿no? Entonces, lo bueno es que sigue estando todo por hacer. Una vez me dijo un maestro que yo tuve, hablamos de alguien, una persona que estaba en el podio, en el número uno, y el maestro me dijo, no es muy bueno estar ahí. Le digo, ¿por qué? Dice, porque el único camino del puesto uno es para abajo, más arriba no hay. Así que lo bueno nuestro es que tenemos mucho por hacer todavía, muchos lugares para conquistar, para tocar y si hay algo malo es que nos va a tomar mucha energía llegar a esos lugares, pero la tenemos, así que no, la verdad, algo malo no le veo, porque tenemos la posibilidad de hacer lo que nos gusta, disfrutamos mucho de tocar en vivo, de todo este proceso y la verdad que no veo algo malo. Si me tengo que quedar así, que así sea, lo vamos a seguir haciendo. De Roxy Live, sábado 10, 21 horas, en Niceto, Vega, 55, 42, en Capital Federal, van a estar tocando junto a la gente de El Reloj, así que no se olviden, gente, ahí la cita con tanto El Reloj como la gente de Blas Mora. Blas, muchas gracias por pasarte por Territorio Rock, Mil disculpas por algún que otro inconveniente que hayamos tenido fuera de cámara y nada, gracias por estar acá. Gracias a vos, la verdad que un placer estar acá y te repito, muy contento de darnos la oportunidad de promocionar nuestra música.